Es una capacitación inicial que se está dando a educación básica propiamente, estamos iniciando con el fortalecimiento a la calidad de la educación básica. Esto es exclusivamente en esta primera etapa que es inicial para los maestros de preescolar y primero y segundo grado de primaria. La capacitación la estamos dando nosotros, la estamos coordinando con los jefes de sector, con los supervisores, tanto de educación primaria, de preescolar, de educación indígena y también de educación especial. Estos a su vez se programarán para que conjuntamente, como lo estamos haciendo nosotros aquí en estos dos niveles o tres niveles de educación, ellos lo hagan también lo propio en su área de influencia. El conocimiento de los nuevos libros que se están empezando a trabajar con los niños de primer año y de segundo año, propiamente en el español y hoy que cambiamos ya las matemáticas por desafíos matemáticos donde se busca que propiamente el niño despierte más su intelecto y que el niño sea un poco más creativo. También dentro del español se busca que la lectura se haga una lectura lúdica, o sea, que el niño le guste, que el niño la analice, que el niño la comprenda, no que únicamente el niño sea repetitivo de lo que dice ahí en sus libros. Eso es lo que nosotros estamos buscando, despertar primeramente, dáselo a conocer, perdón, a los maestros para despertar su interés y que vean que esto propiamente viene en beneficio de nuestros educandos. ¿Cómo nace la iniciativa? La iniciativa nace desde 1993, desde aquellos programas, porque las personas que nos están editando los libros en estos momentos son las mismas personas que trabajaban con el plan de estudios del 93. Viene la nueva reforma educativa y al hablar nosotros de reforma integral de educación básica, estábamos hablando de que teníamos que contemplar preescolar, primaria, secundaria, cosa que no se hacía. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Como es una reforma, se está buscando de que esto se vaya analizando y que precisamente, como su palabra lo dice, esto se vaya reformando. Entonces, una reforma nunca acaba. Entonces, siempre tenemos que estar a la actualidad. Entonces, si nuestros tiempos nos están exigiendo de que los niños sean de cierta competitividad, entonces nosotros tenemos que transformar también nuestros programas de estudio. Estamos aproximadamente 62 maestros los que estamos en esta primera ocasión y estamos hablando de una etapa inicial, posteriormente vendrán nuestras etapas en las que tenemos que estar involucrándonos un poquito más todos. ¿Qué me comenta de los alrededores? Es decir, si Buta Santana y Murice, ellos también se van a incorporar. De hecho, así como lo estamos llevando nosotros aquí en Nogales, se está llevando propiamente en Magdalena. El día de mañana lo haremos lo propio en Agua Prieta, se está llevando en San Luis Río Colorado. Casi en todos los estados en esta semana tenemos para cubrir esto. Gracias.